La realidad es, pues, aquello que existe o es independientemente de nuestra conciencia. Entonces, se trata de algo objetivo, pero también interactúa nuestra parte subjetiva, cómo apreciamos lo que es de la realidad. Entonces, cuando somos realistas precisamente con esta condición, nos podemos dar cuenta fácilmente que es imposible que comprendamos la realidad a su cabalidad. Podemos tratar de hacer conjeturas acerca de lo que es la realidad con nuestras experiencias, por ejemplo, haciendo experimentaciones, muestreos, pero siempre es evidente que va a haber muchas cosas de la realidad que no comprendamos totalmente. La podemos ver, como es subjetiva, la podemos ver con diferentes lentes y, por ejemplo, ver la realidad física, que es determinada. Si la vemos con el lente de lo económico, entonces es la misma realidad, pero la vemos en función de la utilidad económica que se puede obtener de algo. Entonces, si nos detenemos a ver la realidad, nos daremos cuenta que hay muchas cosas que no nos gustan o que podrían ser mejores. Entonces, también podemos darnos cuenta que es compleja, que es cambiante, que podemos decidir, aceptar que como tiene tantas cosas por hacerse, es horrible. Hay muchas cosas de la realidad que no nos gustan, pero también podemos verlo como oportunidades para mejorarlo. Entonces, por ejemplo, la misma realidad desde el punto de vista tecnológico, pues se puede mejorar por medio de ideas como, que se pueden convertir en negocios, pero que modifica la manera en la que se hacen las cosas de una manera radical y entonces tenemos una tecnología disruptiva. En el tema de la realidad económica, por ejemplo, lo mejor es enfocarnos en todo lo que es valioso, que tiene tecnología creativa, por ejemplo, valores como ética, valores como perseverancia, paciencia. Y cuando se conjuntan todos estos recursos de manera inteligente, capital, inteligencia, creatividad, tecnología, se pueden generar negocios que modifiquen la realidad para hacerla mejor hacia el futuro. Y también, pues, la misma realidad la podemos ver desde el punto de vista social o emocional, que requiere, pues, valores como la compasión, requiere valores como la empatía, requiere valores como la inclusión de todas las personas para que esta realidad pudiera ser mejor que una realidad dominada por, no sé, la apatía, el miedo. Entonces, todos estos problemas que enfrentamos se pueden, de la realidad son complejos, pero se pueden enfrentar con realismo, darnos cuenta que la realidad puede ser muy hermosa si trabajamos por ella. Entonces, muchas gracias por escucharme.